Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Rosa Chérico. Voy a hacer una predicción de energías para el signo de Aries, para los amigos de Aries. Vamos a ver cómo están sus energías, sus emociones, sus principios y todo lo que tiene que competir y todo lo que compete al signo de Aries, a los amigos de Aries. Vamos a ver qué quieren decir estas cartas para vosotros en esta tarde de verano. A ver cómo están vuestras energías para el ciclo de lo que queda de mes, con las energías de la luna, por supuesto, y las energías del colgado, que también nos habla aquí. Nos está hablando de un flujo de amor, sobre todo con la carta del 3 de Vascos. Nos habla de una carta, una representación de flujo de amor desde dentro, en el flujo de amor entre dos personas. Estás entrando en una nueva sociedad o en una nueva posibilidad de unirte con alguien también. Puede ser a modo de amor o también puede ser a modo de ser un amigo especial o una amiga especial o incluso adentrante a un negocio con más personas también. Es un flujo de amor, de positividad, de concluir algo, de llevar a término algo que te está manando de hace tiempo y lo llevas en tu corazón, pero también lo llevas en tu cabeza. Amigos de Aries, se encontráis enfocados en hacer una relación, una cosa que sea beneficiosa para los dos o para más gente. Y creará una situación de beneficio para los dos. O sea, esta relación que queréis entenderos o que queréis participar en el amor, tanto en el día a día como económicamente también, es una cosa que se ve muy bien beneficiada y sobre todo hay una buena conexión física y de almas también, que es muy importante entenderse. La siguiente carta también nos habla de que también tienes un potencial muy grande con la carta de la justicia y el 3 de bastos. Nos habla de que es hora de aprovechar todo este potencial que tú tienes en esta nueva empresa que vas a empezar, en este nuevo trabajo que también llega para ti. También es una persona que se va a cruzar en tu vida, que es una persona nueva, que no la conoces, que es un nuevo amor. Puede ser tantas cosas, pero es una cosa nueva que tú no la conoces y llega a tu vida. En el momento, es el momento de actuar, de cualquier señal o alguna duda que tú tengas, significa también perder oportunidades. Porque quizás a lo mejor ha dudado mucho en una situación, no ha dudado mucho y eso es perder una oportunidad a lo mejor de relaciones o incluso de trabajos también nos diría. Nos habla de que sea lo que sea, es algo beneficioso, por eso también la carta del 3 de bastos te anima a que no dudes, a que vayas a por lo que quieres y que vayas con todas, porque tienes la energía física y la conexión del alma para realizar todo esto, también te lo dice. Es una situación de todos, todos, bastante beneficiosa para los dos, como pareja, como trabajo, como amigos también. Nos habla de eso, de tu potencial sobre todo, de esas nuevas oportunidades que van a llegar a ti y en convertirse en tu mejor versión de ti mismo o de ti misma. Deberás tomar algunas decisiones también y puedes llegar a traer grandes cambios a tu vida, porque la carta de la luna nos habla de cambios también, nos habla de circunstancias que cambian de la noche a la mañana, que a veces nos dejan un poco complejos, pero son beneficiosas también para reconocer que por ahí no íbamos bien, porque a veces tenemos la tentación de ir por un lado y nos están diciendo que por ahí no es, que por ahí no es, tanto en sentimientos como en trabajo, como en personalidad y hay re que erre, ¿no? Y la luna, pues, precisamente se va a poner ahí y te va a dar un cuscorrompa de 7 veces, por ahí no era, te estabas equivocando. Esto sería también la energía de la luna para ti. La carta del colgado nos habla de, bueno, hay cosas que están funcionando, que están dando los resultados que tú querrías y que tú estabas planificando, pero la carta también nos indica, es un indicador de este modo de conservar también lo que tienes, ¿vale? No te vayas a los extremos, no te vayas al extremo de decir, gasto mucho, mucho dinero o no gasto nada, ¿no? O sea, no te vayas a los extremos, también te diría. También nos habla un poco de la terquedad, es el convencimiento de alcanzar el éxito y es más bien terquedad, ¿vale? A veces no ves más miras que lo que te has puesto por delante, Arias, y no ves más que terquedad. No hay que olvidar sobre el verdadero amor de más allá de los sentimientos, es hermoso, que implica la voluntad de trabajar en conjunto, ¿vale? Para que se consigan las cosas, tienes que trabajar también en conjunto, para que se abran las cosas, se entiendan mejor las cosas, y tú no seas el cabeza de todo, cabeza de familia, cabeza de trabajo, cabeza... o sea, no seas tú el primero, ¿no? Delega también tú, ¿vale? ¿Para qué? Para superar las dificultades y para crecer más tú también como persona, ¿vale? La carta es positiva y tu voluntad por construir existe desde hace mucho tiempo, o sea, no te preocupes porque esta insistencia, esta calcionaría va a existir bastante tiempo dentro de ti también. La carta de la justicia, esta carta puede indicar que estás en un periodo de despertar provocado por el acto de reflexionar. Ahora tienes una idea más clara de lo que necesitas, de lo que necesitas cambiar y cómo debes ser el verdadero tú y tus necesidades. Estas cartas también se acercan a alcanzar una etapa significativa de tu vida. También nos hablan de un viaje, ¿vale? Nos hablan de un viaje que no es muy... no sale con mucha fuerza, pero es un viaje que tienes que hacer, que has revisado y has evaluado con experiencias pasadas. O sea, que esto es un buen augurio si ese viaje realmente lo realizas, ¿vale? Has aprendido de tus errores y has aprendido también de manifestar sin enfadarte muchos sentimientos hacia tu pareja, hacia tus jefes o hacia las personas que tú, pues, tienes el día a día, ¿no? También. Vamos a ver quién decir más las cartas. El 9 de copas y el 7 de oros. Es una carta que te lleva de vuelta a alegres recuerdos de tu pasado, ya sea como niño, adolescente o adulto o joven. Un novio adolescente o un amante pasado puede aparecer de nuevo, también te dice. Una persona del pasado, de tu adolescencia, puede aparecer de nuevo. A menudo esta carta indica un mayor nivel de armonía, de cooperación, más bien que del pasado, ¿no? Pero ahí está también que puede aparecer también en tus relaciones. Estás abierto a dar y a recibir con o sin expectativas. La verdad, es posible que te aferres al pasado y pierdas el contacto con el presente. Puede ser que a lo mejor venga alguien del pasado, te haga mucho tilín y no te acuerde de lo que tienes el presente. Incluso puede pasarte estando hasta con pareja. O sea, ten cuidado con esa elección o ese movimiento porque podría hacerte... Podría perder la mira de tu presente, que es tu aquí y tu ahora, por dejarte llevar por esas energías del pasado. También nos habla del 3 de oro. Nos habla de que tienes como dudas sobre una relación debido a la aparición de terceras personas. Las cuales consideras que para tu pareja o para la persona que tú consideras la pareja serían como buenos partidos. Si la relación no ha pasado problemas o lo más probable es que se fracture, por otro lado, en ocasiones, esta carta también adentra que son muchas posibles idas y venidas también de esta relación. Tienes que estar al tanto y tienes que tener una conversación con esa pareja tuya, si la consideras como pareja y definir realmente si es el camino que quieres seguir con esta persona o esta persona quiere seguir jugando a este juego de idas y venidas. Porque creo que habrá un momento en que tu corazón no lo va a aguantar más y te vas a retirar de esa relación y cuando lo hagas no habrá vuelta atrás. O sea, será sí o sí. Está bien. Vamos a ver quién decir más las cartas. El 10 de bastos. Si estás involucrado en algún proyecto creativo, ahora puede ser el momento de trabajar de forma independiente. En lugar de hacerlo con un grupo, puedes trabajar a solas. Regularmente indica un periodo muy sociable. Tal vez que tienes invitación a una boda o un cumpleaños o vacaciones con amigos. O sea, muy sociable. Nos habla de mucho trabajar, pero también muy sociable en el mundo de las vacanzas y en el mundo de lo que es el descansar, el estar por ti, relajado o relajada. Es un momento para buena oportunidad, sobre todo, y buen momento para dejarte a un lado. Olvídate de tus compromisos, de obligaciones, del día a día y tómate tu tiempo. Que el cuerpo y tu mente te lo agradecerán, la verdad es que sí. Vamos a ver qué quieren decir más. El 4 de oro nos habla de estabilidad financiera. Es el presagio número 1. Es una carta que nos habla del presagio número 1 y que surge en una compañía con mucha gente muy optimista y con gente que te va a aportar más estudios también en ese nuevo proyecto también. Es un momento perfecto para construir. Pues si te quieres formar una familia, conocer a alguien o darle el paso de casarte o unirte sentimentalmente con alguien, es un muy buen momento a finales de este mes o a primeros del mes que viene. En el trabajo existe la posibilidad de traslados. También nos habla de, pues puede ser que más o menos, más adelante, a primeros de año, te suban un poco el sueldo. Pero es más oficiado de que te trasladen a que te suban un poco más el sueldo. También habla de mejores rendimientos de ingresos. Puede ser ahora, puede ser a primeros de año, pero va a haber una connotación diferente que tú vas a cobrar más o te van a pagar algo más como dietas, esfuerzos, valores añadidos, algo así que se ve más claro que en esta empresa que estás lo llegarás a conseguir. Aries, estas son las energías que tenía para ti. Quería comentártelas, quería que las veas conmigo y espero que te haya gustado y sobre todo que te haya ayudado. Muchas gracias. Gracias.